Otro nuevo talento, esto viene desde Nueva York, creo Se llama Morero y TF, así se llama el cantante Y el temita se llama Roof Creo, y creo que no me voy a equivocar Que os va a gustar mucho Pero cuando os digo mucho, es mucho Vamos pa' allá Atentos, no va a haber revisión de bar, por cierto, terrible Manos arriba Un momento Que cabrón Interesante Ya sabéis que me gusta enseñaros cosas Que yo creo que propiamente a vosotros os van a gustar Y obviamente las podéis difundir vosotros Pero yo de este tema escuché 30 segundos O sea, en 4 segundos ya estoy fuera Sabía lo que venía, pero no sé a lo que me expongo Pero entonces esto puede ser muy duro Si fui yo que te puse up, baby Why you act so tough Si te piso en el cuello, tú te vienes, baby Why you so rough Oye, tú te quilla conmigo en el DM Tengo de top Oye, you know they gon' shoot When they see you go for the top La hierba en el aire, baby Pon el culo que baile Si te rebalaste coquemos La hierba en el aire, baby Pon el culo que baile Si te rebalaste coquemos Somos Tiger Antes que Kylie Tengo un par de pesos gastao Ya estoy involucrao Yo te aguanto Porque tú sin ganos Porque estoy enamorado Oye, no me ligo con coro ¿Pero tú? ¿Pero este es el de pollos, hermano? Te aguanto Porque tú sin ganos Porque estoy enamorado Oye, no me ligo con coro Porque le están dando con rico Te me moví de al lado Porque tú no me quieres ver rico Después del club quedé pobre Pero tú jeba me hizo rico Yo no fue Después del club quedé pobre Pero tú jeba me hizo rico Me quieres ver rico Después del club quedé pobre Pero tú jeba me hizo rico Yo no forzo pa' caer bien Yo doy nota como el perrico Flipas Si te piso en el cuello Tú te vienes baby Why you so rough Oye No le pare a lo que era negra You know that so tough Oye You know that you can shoot When they see you go for the dog Si yo te puse up baby Why you like so tough Si te piso en el cuello Tú te vienes baby Why you so rough Méteme chanteo Me vale de estribillo Pero necesito chanteo Oye tú te quilla conmigo En el DM Me tengo de top Oye You know they gon' shoot When they see you go for the dog Ey Yo te veo con otro Yo te amo tu lío No se la capo Voy a coger arrepentido Tú eres mi truchita Pero no confío Cuento mi dinero Si te me cotiza Es un desafío Al que se expir Se corrompo los míos Ustedes no dan para Ni haciéndole un nío Si fui yo que te puse up Ese flowcito me gusta Porque esa voz Es como voz en off ¿No? Puedo coger arrepentido Tú eres mi truchita Pero no confío Cuento mi dinero Si duermo contigo Ey Si te me cotiza Es un desafío Al que se expir Se corrompo los míos Ustedes no dan para Ni haciéndole un nío Si fui yo que te puse up Baby Why you act so tough Si te piso en el cuello Tú te vienes Baby Why you so rough Oye No le pare a lo que era negra You know that's so tough Oye You know they gonna shoot When they see you go for the top Si fui yo que te puse up Baby Why you act so tough Si te piso en el cuello Tú te vienes Baby Why you so rough Oye Si te quilla conmigo En el DM Tengo de top Si te quilla conmigo En plan Si te enfadas conmigo Tú no te preocupes Que en el DM Tengo de top You know they gonna shoot When they see you go for the top Hermano El nivel de producciones de Estados Unidos Lo digo que está a otro nivel O sea Para mí el drill de Estados Unidos También está a otro nivel Es que no tiene sentido O sea No tiene sentido Brother O sea Mira por ejemplo Este hombre tiene FTE con Jun Sarria Es que no tiene sentido Brother Nah Está muy duro Fresco Pai Que notita le dais Que notita le dais Porque no he visto Yo creo que pone muchas notas O sea Os quiero activos con esas notas Yo a este chaval Técnicamente No me esperaba lo que me acabo de tirar Sí que me esperaba más chanteo ¿Sabes? Me esperaba más letra Pero creo que el estribillo Se lleva el tema Es decir Es un tema que lo Lo ha publicado Para que lo pongamos en repeat Si os dais cuenta Es un tema súper cortito En el cual Lo que mola es el estribillo Y realmente luego también Pega un par de chanteos Que están guapos Pero el estribillo se lleva a todas O sea Eso está más que claro 10, 7 Vale Me gusta Papi Técnicamente Técnicamente